No sé dónde va este camino Tampoco dónde quiero estar Pero enredada tu cintura Mañana quiero despertar No rompas la cadena que pronto va a amar y ser No quiero que me entiendas y nunca me vas a entender Tal vez mañana veas lo que no pudiste ver Cuando ves que siempre lucha mejor Sigo esperando una respuesta Que nadie viene a contestar Sé que mañana por la noche Mi almohador vuelve a preguntar No rompas la cadena que pronto va a amar y ser No quiero que me entiendas y nunca me vas a entender Tal vez mañana veas lo que no pudiste ver Como ves, te siento mucho mejor No rompas la cadena que pronto va a amar y ser No rompas la cadena que pronto va a amar y ser No rompas la cadena que pronto va a amar y ser No quiero que me entiendas y nunca me vas a entender Y tal vez mañana veas lo que no pudiste ver Y tal vez mañana veas lo que no pudiste ver Como ves, te siento mucho mejor Como ves, te siento mucho mejor Como ves, te siento mucho mejor 3 2 4 5 Gracias por ver el video.